Desde que tú te has ido, desde que me has dejado, yo solo soy la sombra de aquella que has amado. Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanzas hay un rumor invierno, amor, sin ti no tengo nada. Hay un rumor invierno, amor, sin ti no tengo nada. Desde que tú te has ido, desde que me he quedado, amor, en esta casa nuestra, es que me falta algo. No sé si es el aire, no sé si es la luz, pero cuando miro amor, sé que me faltas tú. Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú. Si de tus labios tiernos bebí todo mi canto, Ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi canto. Ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi canto. ¡Gracias! ¡Gracias!